Las nuevas administraciones municipales del área conurbada de Guadalajara tomaron determinaciones respecto del manejo de residuos y es que el vertedero Los Laureles cierra a partir de mañana 30 de octubre. Por lo pronto, el caso más significativo es el de Guadalajara, que llevará sus residuos al vertedero Picachos. Así lo expone el presidente municipal entrante de Guadalajara, Pablo Lemos Navarro. En el caso propio de Guadalajara, tenemos hoy aproximadamente, y voy a hablar en números generales, aproximadamente 1.500 toneladas de servicio público, otras 460 aproximadamente de servicio privado. Los demás municipios conurbados tendrán que buscar algunas alternativas, por ejemplo, en el caso de El Salto podrían llevar sus residuos al vertedero de Isla Huacán de los Membrillos. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.